Un alto honor se me confiere, salvaguardar la tierra que es mi patria, soy soldado de mi nación, orgullosamente de las Fuerzas Armadas, soy soldado mexicano, sangre estirpe de mi raza, la bandera es mi grandeza y el guerrero está en mi alma, soy soldado mexicano y la voz del corazón jamás se calla, lo grito a los cuatro vientos, primero es mi patria, tú eres el México que amo, tú eres mi presente y mi mañana, eres la sonrisa más tierna, eres mil historias y nostalgia, las Fuerzas Armadas lo hacemos por ti, por nuestros hijos, por México al son que suena, para que cada mexicano sienta más cerca de su corazón los sonidos y la historia de esta hermosa tierra, Vestejamos con alegría cada momento, cada instante y cuando la adversidad llega, hacemos hasta lo imposible por mitigarla, por detenerla, cuando el dolor y la tristeza tienen como destino esta tierra, tus lágrimas también son nuestras, quizá en esos momentos cuando hay dolor, sólo así notas nuestra presencia, pero siempre estamos ahí, contigo, no importa la hora, no importa el lugar, nuestro valor es militar, la más grande fortaleza, somos el ejército nacional, hombres y mujeres con orgullo y lealtad, y si la patria nos va a necesitar, estamos a la orden mi general, cada mexicano nos importa, lo llevamos en el alma, tenemos su sonrisa y su poema, la canción que cuenta historias, las historias de esta tierra, estos versos están dedicados a los soldados que están, a los que ya se fueron, a los que dieron su vida en batalla, el más alto honor y reconocimiento, que viva el ejército nacional, que viva México y su grandeza, honor a los soldados de mi nación, amor a mi país y a mi bandera.